Más información www.mesmerism.com O una pareja enamorada estaba en espera de Darles y a la unión de su amor quienes interrumpieron todo solo para escuchar el discurso de AMLO, de acuerdo con declaraciones que dieron los asistentes de la boda a SDP Noticias, Gabriel Santillán y Cachirí Aguirre Los jóvenes que unieron sus vidas el mismo día de la toma de protesta del tabasqueño, detuvieron su gran momento para conocer lo que el presidente diría ya que, no. Podían perderse su ascenso a la presidencia y tampoco querían posponer su gran día, te puede interesar, de donde viene el metanso ganso, de AMLO, con más del número de invitados previstos, AMLO como testigo y un gran espectáculo, este par festejó el inicio de la cuarta transformación y su matrimonio. ¿Será que al igual que el gobierno de Obrador, esta pareja durará solo seis años? Adiós Rubí, bienvenida Lucero, la primer quinceañera en los pinos vestida de rojo y escoltada por seis jóvenes muy elegantes, Lucero posó en las inmediaciones de los pinos con motivo de la celebración de sus 15 años, convirtiéndose en la primer quinceañera en tomarse la fotografía para recuerdo de su festejo en este recinto. Las imágenes de este momento fueron tan impactantes en redes sociales que los usuarios las compartieron, y también las comentaron, hubo opiniones buenas y otras no tanto, pero eso sí, independientemente de todo, ya tiene su foto y sus cinco minutos de fama. Cabe recordar que hace ya unos meses atrás saltó una noticia en la que emocionados padres de una joven llamada Rubí, originaria de San Luis Potosí decidieron hacer una fiesta para celebrar el cumpleaños de su hija. Sin embargo, todo se salió de control cuando su papá hizo el comunicado vía Facebook logrando que este se volviera viral, sin planearlo la invitación ya estaba en boca de todos. ¿Te puede interesar? AMLO ya es presidente y se inaugura el nuevo sexenio de memes, finalmente resultó mejor de lo que imaginaron, consiguieron patrocinadores, miles de invitados, regalos, entrevistas, una fiesta inolvidable. Ahora con la llegada de Lucero, la primer quinceañera en los pinos Rubí pasará a la historia. Fotografía familiar que dio la vuelta al mundo una familia originaria de Acapulco, Guerrero, decidió visitar la ciudad de México, y justo con este viaje pudieron presenciar la toma de protesta de AMLO, pero además en su trayecto se cruzaron con la noticia de que los pinos ya estaba abierto al público por lo que decidieron dar un paseo por las inmediaciones del lugar. Y como buenos viajeros quisieron capturar, en cámara, el momento y más porque estaba toda la familia reunida, sin embargo, ellos no sabían que aquel recuerdo no quedaría solo en su memoria y cámara ya que sin saberlo, El otro, pie de página, un medio de comunicación, también capturó aquella bonita fotografía familia, la cual, en pocos minutos consiguió volverse viral. Te puede interesar, AMLO presume nueva foto de perfil con banda presidencial Esta imagen ha causado tal polémica porque usuarios de redes sociales aseguran que la familia contrasta con los lujos que se encuentran dentro De los pinos, situación que enmarca la realidad del país, ya que mientras unos duermen en lechos de oro, otros deben, dobletear turnos con tal que el dinero alcance un poquito más.